Como estáis viendo chavales, vengo a traer un unboxing, un unboxing review de una cosita que me ha llegado gracias a Mercruiser Mercruiser que tendréis su canal en la descripción y bueno, me ha llegado hoy, me llegó hace unas horitas y vengo a enseñaros que es lo que me ha mandado Mercruiser para mi personalizado, ¿vale? Es un chaval, es una persona que tunea mando, que piratea o modea playstation también hace cositas como la que vais a ver ahora y una cosita que me dijo, Furi, ¿te apetece que te haga una cosita tuneada para ti? y le dije que sí, me dijo más o menos como lo quería y os lo voy a traer ahora, ¿vale? para que lo veáis Venga, bájate esto por aquí Estoy con una mano, ¿vale? porque la otra mano la tengo en el móvil Estoy grabando desde el móvil, que es lo mejor que tengo para grabar ahora mismo No tengo la GoPro, así que bueno Pero como estáis viendo aquí, Call of Duty Black Ops 3, ¿vale? Black Ops 3 con el logo de Spine Fury, como estáis viendo aquí las letritas de Spine Fury, todo hecho en relieve, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, es en relieve las letras A ver si se ve bien, que espero que sí, vale Por aquí como estáis viendo Y hecho es aerografiado, ¿vale? como estáis viendo Esto ahora mismo se ve un poquito morado Pero si lo veis de cerca, es rayos de... no de sol ¿Vale? son como rayos relámpago o algo así ¿Vale? mola bastante Y trae, que es lo mejor, ¿vale? Por aquí todo hecho, se alumbra Como veis aquí, hecho una doble capa Y trae por dentro luces de LED, ¿vale? Os voy a dar la vuelta ahora para que lo veáis Por cierto, si alguien quiere saber el Skype o el canal de Mercruiser Lo tendréis en la descripción, ¿vale? Para que contactéis con él por si queréis un mando Una Play tuneada, una Play pirateada, modeada, como queráis Bueno, aquí como estáis viendo Todo hecho en la parte trasera, ¿vale? Que es la parte donde están todos los LED No sé si me dio que llevaba 50 LED O un poco más, ¿vale? Que todo hecho lo ha tapado aquí con cinta Para que no se pueda tocar Y estos dos cablecitos Pues ahora lo tendré que poner en mi consola, ¿vale? No sé si se ve ahora Aquí estos dos cablecitos lo tendré que poner en mi consola Hay dos fórmulas Podéis tener vuestra carcasa Y enviarle la carcasa solamente O le podéis enviar vuestra consola Y que él os lo monte, ¿vale? Y aquí como estáis viendo Pues es mi consola Y esto, ¿vale? Como estáis viendo Es la original la que tiene puesta Y esto iría aquí, ¿vale? Lo que voy a hacer es montarla Y os la voy a enseñar como queda encendida, ¿vale? Porque mola bastante Mola muchísimo con los LED encendidos Y ya parece otra cosa cuando la tengamos montada Quería que aquí hacer el unboxing Y ahora la enseño montada, ¿vale? Así que lo hacemos el vídeo en dos partes Ahora no irse porque voy a montar La carcasa de la Play 3 Y os la enseño O sea, ¿vale? Hasta ahora Bueno chicos, como estáis viendo Ya tenemos aquí la carcasa puesta en la Play 3, ¿vale? La carcasa que os he enseñado anteriormente En el unboxing Deciros que queda muy, muy, muy guapa No sé qué opináis vosotros, ¿vale? Me podéis opinar en los comentarios Como estáis viendo Ahora mismo está apagada Pero queda muy, muy bonita Si la vamos cambiando por aquí Se ve un poquito el refreo de la luz Pero la verdad es que se ve muy, muy molona Como habéis dicho Spine Fury, Black Ops 2, PS3 Como estáis viendo Logotipo de Black Ops 3 Y bueno, ahora si la encendemos Aquí Como estáis viendo Es una gran flipada, ¿vale? Como podéis ver En la mitad de las luces Se ve como unos rayos La verdad es que mola muchísimo No es lo mismo tenerla aquí en presencia Que verla por el vídeo Como estáis viendo Si lo alejo más todavía Se ve todavía más los rayos alumbrando Y mola muchísimo, ¿vale? Como estáis viendo ahora de cerca Mola muchísimo El escudo del Black Ops 3 El logotipo Y por aquí si lo ponemos en laterales Podéis ver las luces Y mola mucho También le he puesto Ya que la tenía desmontada No está pirateada, ¿eh? Por cierto Es original Si la tenemos aquí Le he puesto para un ventilador Si podéis escuchar Como se activa En una ruletita Lo podemos poner Más flojetito Más rapidito Aquí le podemos graduar El ventilador Para cuando se caliente Puso la Play 3 Pues lo que podemos hacer Simplemente Es graduarlo, ¿vale? Si lo veis Que se está calentando mucho Pues ya la ponéis ahí La graduáis a vuestro gusto Y bueno Aquí ya está el vídeo de hoy Como estáis viendo Gracias a Mercruiser Que tenéis su Skype Y su canal en la descripción Podéis contactar con él Por Skype Que os personalizará Una carcaza así Mola muchísimo En vez de Spine Fury Pues podéis poner Vuestro nombre En vez de Call of Duty Podéis poner Advanced Warfare O lo que queráis Otro juego Otro tipo de juego Así que nada Se vale Muchísimas gracias Like favorito Compartidlo con vuestros amigos Seguidme en Twitter Adiós ¡Suscríbete al canal!